Amigos, hablemos de Kourtney Kardashian y su esposo, el baterista Travis Baker, revelaron, amigos, este momento aterrador que acaban de pasar en el embarazo de Kourtney, y es que la futura mamá mostró una foto en la que se ve tomada de la mano de su esposo. Con un texto que dice, y cito entre comillas, estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé, y es que los doctores tuvieron que realizar una cirugía fetal urgente, por fortuna todo salió muy bien y la criatura está a salvo.